Guacalandia. Este es un error. Corrección, este es el lugar más alegre del planeta. ¡Miren! ¡Es el Guacalandia! ¡Oh, guaca, guaca, guaca! ¡Bienvenidos a Guacalandia! Ya, ya, está bien. El siniestro gato espacial se fue. Se los dije, chicos. No podemos dejar que se molesten. ¡La entrada fue fuera! Bueno, pensándolo bien, creo que no tengo ningunas ganas de subir. ¡Ay, brother! ¡No seas gallina! Parece que ninguno subirá. ¡Miren la fila! ¡Ay, hermano! ¡Esa fila es tan larga! Está bien, está bien. Tengo una idea. ¿Qué tal si vamos a una linda y divertida atracción para bebés? ¡Guakimundo! Es un guaki, guaki, mundo guaki, guaki, la, la, la Es el mundo guacalandia, guaki, guaki, la, la, la Es el guaki, guaki, mundo guaki, es el guaki, guaki, mundo guaki, la, la Siento haberlos arrastrado a esto. Oye, si están felices, igual nosotros. ¡Ah! El simulacro mecánico y la música repetitiva causan que los sentimientos incómodos entren en mí. Starfire, no. Bienvenidos a Guacalabria. ¡Salida de emergencia! ¡Salida! Control, fenómeno. ¿Qué es lo que tramas ahora? ¿Ustedes tontos no lo han descubierto? Los traje a todos para saber cuál es el mejor equipo de superhéroes de todo el universo. ¿Cómo sugieres que hagamos eso? Bueno. ¡Completo familiar! ¡No puedo creerlo! ¡Lo hago muy genial! ¡Qué bien! ¡Es increíble! ¡Uy, adoro pleito familiar! ¡Oh, sí! Yo amo el pleito. Muy bien, equipos. ¡Juguemos a el pleito! Oye, ¿ya no habíamos hecho esto? Sí, correcto. Y al canal le encantó. Por eso lo hacemos de nuevo. 100 superhéroes fueron encuestados. Estas sus respuestas. ¿Cuál es el mejor superpoder? El de la sabiduría. Muestra la inteligencia. Gran cerebro, 52. ¡Es la respuesta número uno! Hablando de superpoderes desperdiciados. Y las superheroínas toman el control. Patichica querida, ¿cuál es el mejor superpoder? Dispositivos geniales. Dispositivos, 11. Los míos son mucho mejores. Un anillo de linterna. Anillo de linterna verde, 10. ¡Magia! ¡Magia, 10! ¡Volar! ¡Volar! Vaya, chicas, están en racha. Una última respuesta para barrer. ¿Poderes de abeja? ¿Está bien? Muéstrame. ¿Poderes de abeja? No hay poderes de abeja. Bien, titanes. Esta es su oportunidad. Yo diría que de los ojos láseres. Oh, sí. Buena respuesta. Me gusta mucho. Sí, eso es, chicas. Muy bien. Ya es todo nuestro. Se acabó el tiempo, titanes. Mejor superpoder. Bueno, de hecho... ¡Dios, ojos láser! ¡Rayos láser, bro! ¡Piu, piu, piu! No necesitas superpoderes. Solo una buena combinación y balance entre trabajo duro y dedicación. ¡Ay, no lo puede decir! ¡Puesta todo! 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 ¡Somos oculares de láser! El arma de mamíferos acuáticos es muy impresionante. Muy bien, díganme, ¿qué tipo de clima requeriría un lanzaballeras? Nunca se sabe. Vamos a probar esta hermosura. ¡Robot, titán, unido! ¿No? Cabeza encendida. Brazo derecho, encendido. Brazo izquierdo, encendido. Pierna derecha, encendida. Oye, ¿qué sucede? ¡Ay, mi piernita! Creo que se rompió. Solo intenta apoyarla. ¿Te dolió? Sí. Entonces sí, está rota. ¿Tras cuál puerta están los espíritus? No lo recuerdo. Todas lucen igual. Les comprarían barcos especiales. ¡Sepárense! El espíritu de Halloween debe estar por aquí en alguna parte. Quizás ellos nos ayuden. No. No querrás nada que ver con esos muertos. Oh. Hola, padre. Me debo dinero. Rarito. Oye, ¿qué es eso, bro? Gusanos de arena. Los odio. ¡Cuidado! Ray Ray, tu papá. Estará bien. Salón de los espíritus perdidos. Amigos, miren. Encontré el lugar que buscábamos. Pero parece estar cerrado. Relájate, nena. Solo debemos asustar al conserje y robar sus llaves. Ay, pero no sabemos asustar personas. ¿Se te olvida? Están muertos. Pueden volverse tan aterradores como quieran. Y perdón por el golpe. Le pondremos el boo al boo ya. ¿Qué tal, Lucimos? Nada mal, nada mal. Mi turno. No, tu cara ya es aterradora. Sí, totalmente. Es super feo de por sí. Bien, vayan por la llave. Disculpe, señor. ¿Podría, por favor, prestarnos sus llaves? Bien hecho, Robin. ¡Eso es, bro! Nadie es más horripilante que tú, amigo. Ah, como sea. No me gusta esto, bro. La guerra es basura. Quiero regresar a casa con mi chica. ¡Ya! ¡Ay, ya, contrólense! Los pulgares pueden estar en cualquier parte listos para atacar. ¿Qué fue eso? Creo que tratan de escabullírselos, hermano. ¡Emboscada! ¡Retirada! Creo que los perdimos. Esperen. ¿Qué fue eso? Elimínenlos. No, no puede ser. ¡Cúbranse! ¡Va! 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 ¡Alta! Volgares, por favor, esto no puede seguir. Por supuesto que puede. No puedes negociar. No tienes influencia. Puedo darles lo que quieren. Son los delfines de la mano, pero pueden ser los delfines sin nada de la mano. ¿Dices que podemos liberarnos de la mano y poder vivir como estudiosos del mar? Sí, pero primero debes cesar el fuego y firmar la paz del tratado. ¡Pues muy bien! ¡Cerebrín! ¡Qué tal, amigo! ¡Qué bueno que pasemos tiempo juntos! Con tanto trabajo y amasando mi ejército, he estado tan ocupado. ¿Saben por qué esto es genial? Porque nadie entiende a un villano como otro villano. Somos una raza especial. Y una raza bastante malentendida. ¿Qué les provoca, chicos? ¿Tacos? ¿Pizza? Pues, para una ocasión como esta, empecemos con el postre. ¡El ajo su asombro! Mmm, quiero dos porciones del chocolate con menta de Mark Hamill. El de galletas de Jared Keto es mi favorito. Joaquín con pecanas Phoenix en cono de waffle. Muchas gracias. Una malteada hip-layer, por favor. ¡Helados, Guasón! ¡Allá vamos! ¡Ah, viejo! ¿Ya vieron esto? Estamos a mediodía. El tránsito no debería estar así. Déjenme ver qué sucede. ¡Oh, no! ¡Los titanes! Cyborg, adelante. ¡Brups! ¿Un baile del robot gigante en plena hora pico? Es tan típico de ellos. Esos tontos causan más caos y destrucción que nosotros. Y aún así nos siguen considerando los chicos malos. ¡Los titanes son un mal chiste! Sí, ¿verdad? ¿Sabes cuál me parece más molesto? Chico bestia. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay, hermano. Soy el chico bestia y sueno estúpido porque hablo así. ¡Qué imitación, sangre! Fue como si el chico bestia estuviese aquí con nosotros. Pero sigamos con la lección dos. Lidiar con las molestias. Una excelente forma de desarrollar la paciencia es sin dudas la paternidad. Y ya que no hay ningún niño por aquí, yo mismo tomaré el rol de bebé. ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! ¡Miren al pequeño Robin! ¿Quién es el Robin más lindo? ¡Sí, tú lo eres! ¡Sí, tú lo eres! ¡No llores, Robincito! ¡Cámate, no rindo! ¡Tú encárgate! ¡Yo no tengo tiempo para esta cosa! ¡Tómalo! Tengo cosas que hacer. Encárgate. ¡No puedo más con esto! Eso es mucho mejor. Bueno, ya puse la alarma. ¿No queremos perder el avión, ah? Y bueno, dime, ¿quieres contar algunas historias? Solo quiero dormir, bro. Tienes razón. Deberíamos dormir bien esta noche. Tenemos todo el día de mañana para conectarnos. ¿Podrías hacer silencio? Trato de dormir. ¡Uy! ¡Disculpa! ¡Lo siento! ¡Hilo dental eléctrico! ¡Lo siento! ¡Retenedores! ¡Lo siento! ¡Bocadillo nocturno! ¡Lo siento! ¡Humidificador! Seré honesto contigo. ¡Dormí muy bien! Considerando lo duras que son estas almohadas. Esas no son almohadas. ¿Por qué tu trasero es tan duro? Sentadillas y estiramientos diarios. Mantienen todo en su sitio. Mmm, bien. Sigo molesto contigo. ¿Por ser un gran compañero de viajes? Eres un pésimo compañero de viaje. Me subiste en un avión apestoso, roncas y tienes muchos calzoncillos. Y no hay tal cosa como demasiados calzoncillos. ¡Viejo, nos robarán nuestra música! Dave, cañón sónico, ¡ahora! ¡Ya! ¿Vas a caer, tonto? ¡45, 45! ¡12 pulgadas! ¡Ay, sí, son ellos! La T con la A con el sol. Tú eres Kelpin Mercer, alias Pos-Dus. Alias Enchufe Maravilla, alias Enchufe-1. Oye, alias, me están atacando ahora. ¿No ves ese monstruo frente a mí? ¿Estás loco? ¿Y tú eres Dave Jollicure, alias La Paloma Trugoy, alias Dave, alias Enchufe-2? ¡En persona! ¿Y tú eres Vincent Mason? Alias Maestro del Ritmo Mace. Alias Mace. Alias Enchufe-3. Cierto, cierto, sin dudas. ¡Ay, santo cielo, nuestros modales! Aún no nos hemos presentado. Nosotros somos los jóvenes titanes, hermano. Somos de los superhéroes. No tienen de qué preocuparse. Vinimos a salvar su música. Pues ahora sería un buen momento para empezar. Cierto. ¡Titanes, a la... Este es el hogar de muchas de las mejores obras maestras. Como Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, esta pieza puede enseñarte mucho sobre composición. ¡Oh! Pero ya yo sé sobre de la composición. Primero juntas la basura, luego juntas el abono, finalmente agregas las adorables lombricitas, y luego de unos meses tendrás la composición. Eso es, compostaje. Composición es el término usado para describir los elementos visuales de una pintura. Y si es hecho propiamente, una buena composición atrapará al espectador y se aferrará a ello. Nota cómo Van Gogh usa las nubes girando y las estrellas brillantes para involucrarte con el cuadro. ¡Lo veo! Ciertamente, el Van Gogh debió vivir una vida feliz para crear una pintura tan colorida. No exactamente. Van Gogh tenía muchos demonios internos. Y eso se entiende. Oye, Star, mira esta pintura. Es una de mis favoritas. Se llama la Mona Lisa, pintada por el artista renacentista Leonardo da Vinci. Algunos dicen que es la mejor pintura de todos los tiempos. Pero, ¿por qué la Mona Lisa no tiene de las cejas? Porque el arte real formula preguntas importantes, como ¿por qué esa frente tan grande? O ¿la piel verde pálida? Bueno, oí que da Vinci la pintó así como parte de un código secreto. Ay, eso es. La falta de cejas. La gran frente. La piel verde. Creo que Mona Lisa era un alien, hermano. Creo que tienes razón, Brocito. Estas montañas parecen que son de otro planeta. Y probablemente aterrizó su nave detrás de ese puente. Y si mueves las letras de la Mona Lisa en inglés, ellas dicen, soy de otro planeta. ¿Qué? 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 Da Vinci trataba de advertirnos sobre una invasión alienígena, Bro. Pero, amigos, yo soy de otro planeta. Mi debilidad, por otra parte, es doblarme el dedo. Esa no es la única, Bro. Amigo, tienes demasiadas debilidades. Corte con papel, resfriado, dolores de panza, ventiscas fuertes. Algo muy caliente o muy frío o de más de 5 kilogramos. Abejas. Comida picante, calambres, mosquitos, pie de atleta, quemada de alfombra. ¡Ay, ya basta! Sí, lo sé, tengo muchas debilidades, pero estoy muy bien con eso. Lo importante es que conozco muy bien mis debilidades. Y conocerlas te hace sin dudas un mejor superhéroe. ¿Ustedes conocen sus debilidades? ¡Claro que yes, nena! Mi única debilidad son los conos de perro. Debilidad. Para mí, las bolitas de embalaje. Debilidad. Mi debilidad es magnolias de acero. ¡Oh, no! ¡Alguien robó mis magnolias de acero! Debilidad. Solo pensar en esa película me deprimo y... ¡Oh, amigos! Aquí viene la inundación. ¿Por qué? Julia Roberts. ¡Oh, viejo! Fue tan... Toda su vida estuvo frente a ella. Toda su vida. ¿Y qué hay de ti, nena? ¿Cuál es tu kriptonita? Mmm... ¿Puedo volar? ¿Disparar los láseres? ¿Correr más rápido que la luz? Es como si solo tuviera fortalezas. ¡Oh, es del horrible! Si no conozco mi debilidad, me falta para ser el superhéroe. Tranquila, nena Star. Te ayudaremos a saber cuál es tu debilidad. Tal vez tenga una de esas tontas y vagas debilidades de superhéroes. ¡Uy! ¿Como linterna verde? La debilidad de Zebró es... El color amarillo. No me molesta el amarillo. ¡Ay, mis ojos! ¡Es demasiado brillante, Gema! ¿Cómo puede el amarillo ser tu debilidad? Lo tienes en el traje. ¡Eso no tiene sentido! Las debilidades de superhéroes no tienen que tener sentido. Si no, miren a Flash. Puede correr súper rápido y su única debilidad es correr súper rápido. ¡Sí! ¡Ese! ¡Bibes titanes! ¡Sí! ¡Santos programas infantiles! ¿Qué pasó con mi cabello? ¿Tú? ¡Mírame! ¡Soy un bolso koala! Y yo soy la gatita. Una hermosa gatita con los cuantos. Y yo soy libro. No me juzguen por mi cálida y amistosa portada. ¿Pero dónde está el chico bestia? Yo ya no soy chico bestia, bro. Soy Verdecito, el perro de las pistas. Bro, ese es otro programa. Ay, como sea. Me van a agradecer cuando consiga unas buenas pistachas por aquí. ¿Una pista? ¿Una pista? Pista doobidú. Quítame tus asquerosas patas divinas. Ok, cerebro y la mente no tienen ni idea de qué fenomenoide está con nosotros. Y eso nos da la ventaja. Así que asegurémonos de mantener eso en secreto. Ah, relájate, bro. No le vamos a decir nada a nadie. Sí, por supuesto. Sin objeciones. Y yo tampoco diré nada. Ay, ¿quién dijo eso? Chicos, quiero presentarles a Joe Lehy. Es mi presentador. Hola. ¿Pero qué? No necesitamos un anunciador. Todo el mundo necesita un anunciador, ¿cierto, Joe? En efecto, fenomenoide. Es asombroso. Bien, pero será mejor que no interfiera. No se preocupen. Estaré fuera de cámara siempre. Bien. Sigue así, Lehy. Mi nombre es Robin y me gusta ser un mandón. Bla, 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 bla. Muy gracioso. Pero la burla eres tú. Veo tus labios moverse. ¿En serio? Mira esto. ¿En serio? ¿Esto es diversión para ustedes? Bro, claro que sí. Pero ustedes nunca se ríen cuando yo hago eso. Porque cuando lo haces es triste. Y te lo deprimiento. Es verdad. Isla de las Fuentes Basura. Agua. Nube. Relámpago. Si son ciertas las leyendas, Dingbert se esconde en alguna parte del centro de la isla. Total. En marcha. ¡Cuidado! Esta es la Isla de las Fuentes Basura. Los horrores que experimentaremos nos perseguirán por el resto de nuestros días. Nubes. Realmente no se ve tan grave, bro. Cangrejo. Cangrejos Comic Sense. ¡Qué asco! Colina Salvética. Repugnante. Arbusto. Arbusto Scratch Script. Esto es lo peor. ¿Quién está ahí? Muéstrate ahora. ¡Alto ahí! Está hablando el SimDings. ¿Dónde está tu líder vulgar pagano? ¿Dije dónde está tu líder? Un segundo, Cyborg. Creo que está tratando de ayudarnos. ¿Lo ves, Cyborg? Tú es novismo de fuentes. Casi nos cuesta una pista. ¡Qué de la vergüenza! ¿Dónde está la aldea, amiguito? ¡Ata, ta, 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 ta! ¡Hola! Soy el señor desayuno. ¡Bienvenidos al gran muro de mantequilla! ¿Señor desayuno? Así es. Soy un plato de desayuno que habla y camina. ¡Te ves delicioso! ¡Wow! ¡Detente, amigo! Tal vez sea delicioso, pero no puedes comerme. Soy un ser consciente. Señor desayuno, una pregunta. ¿Es la tierra realmente un panqueque gigante? Sí, señor. Tan seguro como que mis labios están hechos de tocino crujiente. Deliciosas tiras de tocino. ¡Oye, calma! Dije que estoy vivo, Soquete. Como les decía, la tierra es un panqueque gigante. Suban, den una vuelta en la cima y vean ustedes mismos. ¡Cielos! La tierra sí es un panqueque. ¡Un dulce y delicioso panqueque! Una gran vista, ¿no es así? Sí que lo es. Pero, señor desayuno, si la tierra es realmente un panqueque gigante, entonces, ¿qué cosa la sostiene? Lo hace una tortuga. ¿Una tortuga? Sí, una tortuga gigante espacial. Pensé que todos lo sabían. Bueno, ya lo sospechaba. Escalar una montaña es la mejor forma de comenzar con tu lista. Pero es de lo frío y de lo bastante miserable. Y no olvides, peligroso. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la experiencia valdrá la pena cuando seas mayor. Podrás decir que hiciste algo que muchas personas no hicieron. Sigamos adelante, titanes. ¡Chica bestia! ¡Debemos abandonar la cúspide y salvarlo! Si lo hacemos, no podremos tachar esto de tu balde de deseos. ¡Pero es nuestro amigo! Oigan, amigos, ¿pueden darme una mano? Star, ¿quieres amigos o experiencias que te harán sentir superior a tus iguales? ¿De los amigos? ¡Error! ¡A la cima! ¡Muchas felicidades, Starfire! ¡Estás un paso más cerca de una vida realmente plena! ¡De la alegría! Ok, Robinator. Tranquilo, calma. Tú puedes hacerlo. ¡Elevador subiendo! ¿Por qué se está tardando tanto? ¡Es solamente un piso! Bueno, es para disfrutar de la vista. ¡Déjenme salir! ¡Tiendas lujosas! ¡Tiendas lujosas! ¡Tiendas lujosas! Amigo Robin, ¿quieres probar una muestra de lo gratis? Ay, no, no, gracias. ¡Pruébalas! ¡Pruébalas todas las muestras! ¡Pruébalas todas las muestras de lo gratis! Creo que soy alérgico. ¡Estrés! 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 Relájese. Sillas de Metrón. Tranquilidad por aquí. Tranquilidad por aquí. Calma. Reiníciese. Relájese. Pruébeme. ¡Wow! Descansa. Muy bien. Veamos. ¡Incendido! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Cinco minutos por persona! ¿Un tiempo de cinco minutos por persona? ¡No! ¡Debo repetir! ¡No me la pueden quitar de esa forma! ¡No! ¡Debo repetir!